Bienvenido a este lugar Santo Espíritu, dígame hoy Venid por aquí, sube mi corazón Santo Espíritu, bienvenido a este lugar Levanta el cariño Santo Espíritu, bienvenido a este lugar Te adoramos y te bendecimos Santo Espíritu, eres bienvenido a este lugar Te declaro mi alabanza en gratitud Porque en ti yo sigo siendo vencedor Ante ti mi adoración me elevaré Porque eres mi sustento y mi rey Puedo andar confiado en ti Nada tengo que temer Tú serás mi protección Y la batalla ganaré Estoy de pie Porque el poder de tu presencia me levanta Porque la gracia de tu espíritu me guía Y cuando siento que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Me vuelves a tocar Yo venceré A los gigantes que me quieran detener Y aunque tropiecen el camino seguiré Y cuando sienta que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Me vuelves a tocar Muchas veces yo me siento desmayar No me quedan fuerzas para caminar Cuando siento que ya todo ha terminado Clamo al cielo no te apartes de mi lado Yo siento el fuego que me sigue levantando Y me ayudas a seguir Y tu mano poderosa Quita todo ese cubrir Y sigo de pie Porque el poder de tu presencia me levanta Porque la gracia de tu espíritu me guía Y cuando siento que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Yo venceré A los gigantes que me quieran detener Y aunque tropiecen el camino seguiré Y cuando siento que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Estoy de pie Porque el poder de tu presencia me levanta Porque la gracia de tu espíritu me guía Y cuando siento que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Yo venceré Yo venceré A los gigantes que me quieran detener Y aunque tropiecen el camino seguiré Y cuando siento que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Me vuelves a tocar Yo venceré A los gigantes que me quieran detener Yo venceré Y aunque tropiecen el camino seguiré Y cuando siento que ya todo se ha acabado Tú me vuelves a tocar Tú me vuelves a tocar Fuego me toca Fuego me toca Fuego me toca Me toquen fuego Tu fuego me quema, 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 tu fuego me quema el fuego me vuelves a tocar, 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 a tocar ¡Aleluya!